Bueno, bienvenidas, bienvenidos. En primer lugar traigo el saludo de Graciela Morgarde, a la alcalde de la Facultad, que bueno, lamentablemente no nos puede estar acompañando en este momento, pero a partir del martes que viene, dijo que va a estar aquí. La verdad que, digamos, en la conducción de la comunidad, yo soy Ivana Fetz, Secretaria de Extensión Universitaria, hay un apoyo institucional, digamos, muy grande, y que se viene expresando, digamos, mejor dicho, una voluntad política, de que institucionalmente estemos dando también, poniendo una voz desde los que tienen letras, en relación a todo, a lo ilegítimo del caso Milagro y del resto de los compañeros de la Tupaca Morgarde. En ese sentido, una de las primeras acciones que desarrollamos fue justamente la creación del comité, de la facultad, y, digamos, comité que, desde donde participamos institucionalmente, en las reuniones de los lunes, en el comité central. La creación del comité en filosofía y letras fue discutida, ¿sí?, en uno de los tantos consejos directivos, donde presentamos justamente el proyecto, hubo apoyo de algunas fuerzas políticas que componen, que están representadas, digamos, en distintos claustros. No todas acompañaron esta iniciativa, pero sí por parte de la mayoría de graduados, mayoría de profesores y minoría de estudiantes. Creo que no acompañar esta definición institucional, digamos, también expresa un poco lo que está pasando, ¿no?, en el resto de la sociedad argentina. Así que, bueno, quiero saludar y darles las gracias tanto a Virginia como al Dan, porque, digamos, esta actividad que iniciamos hoy, que es un seminario libre de extensión universitaria, es una actividad que las chicas ya la venían pensando antes, ¿sí?, incluso de la constitución del comité. Si bien hoy por hoy, digamos, la enmarcamos en esas actividades, las chicas ya venían pensando, dado sus trayectorias de investigación y sus compromisos, por ende, con la TUPAC, en armar justamente un seminario donde desde las ciencias raciales, ¿sí?, se pueda plantear otra palabra respecto de la que construyen el poder y la ciencia hegemónica, respecto de lo que está pasando en Jujuy, de este estado de excepción y de lo que está viviendo Milagro y el resto de los compañeros de la TUPAC. Bueno, no tengo mucho más para agregar, pero, bueno, muy contentos de que esto se inicie. Y, bueno, también agradecer a Pablo, digamos, a los compañeros de los docentes que van a estar filmando todas las clases, porque la idea es poder compartir, digamos, estos encuentros en Jujuy y en otras universidades que quieran, digamos, vamos, bueno, formar parte de esta manera de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivana, y a la Facultad de Filosofía y Letras por el espacio. Bienvenidos y bienvenidas todos los estudiantes de la Facultad al seminario. Esta es la clase de aventura de un seminario que sale por extensión universitaria, como bien decía Ivana, de cinco encuentros, que ahora vamos a pasar a contar un poquito mejor que es. En primer lugar, para nosotros es una alegría poder estar acá y poder estar llevando adelante algo que surgió como una charla informal con Coco en una reunión del Comité de los Lunes, que lo que Coco nos comentaba era que, si bien hoy en día lo que está pasando es una generación terrible, el problema principal no pasa tanto por la excursionación de los submarinos, que claramente lo es, sino porque no hay un espacio de teorización o de acercamiento al conocimiento de cómo se constituye la Tupaca Maruco y con su construcción territorial, que es tan fuerte. En base a eso empezamos a trabajar, nos contactamos con Virginia, con quien tuvimos una muy buena recepción, y de ahí pudimos empezar a caminar y a trabajar lo que hoy es el inicio de este seminario. Bueno, es una alegría, pero a la vez es una tristeza muy grande porque lo que nos reúne acá a tener que darle un abordaje epistemológico a un movimiento social tan importante para nuestro país, no es ni más ni menos que el desmantelamiento del Estado que estamos teniendo, tanto sea por el vaciamiento de las políticas públicas, como también la instrumentalización política de los aparatos judiciales, que permiten meter presos a los compañeros que llevaron adelante esas políticas públicas. Sin embargo, nosotros entendemos que nuestro compromiso con la universidad y con el país que anhelamos es lo suficientemente fuerte para reunirnos acá y empezar a generar una forma de acceder al conocimiento totalmente diferente, que reconozca realmente nuestras problemáticas, nuestras construcciones, y poner el conocimiento, el pensamiento nacional en su lugar. A la vez, como estamos muy bien dijo Virginia, antes de que llegue Coco, que nuestro calendario está sujeto a la defensa de la educación pública, queremos que este seminario, que es un seminario libre, que tiene todos los preceptos de la educación pública y popular que nosotros defendemos, sea parte de esa lucha por la defensa de la educación pública, que sea una clase abierta a la comunidad, no solo a los estudiantes, abierta a todos los que quieran participar y poder dejar su voz acá, en un proceso totalmente espiralado de construcción entre todos. En base a esto, no más que darle la palabra a Virginia Manzano, que es doctora en Anticología Social, investigadora del CONICET y coordinadora del seminario del que estamos aquí presentes. Hola, buenas tardes, los saludo de nuevo. En primer lugar, bienvenidos al seminario, gracias por estar acá, porque quiere decir que hay una predisposición a que podamos, durante los cinco encuentros que nos quedan a partir de hoy, poder ir profundizando sobre distintos aspectos de la organización Marriano Tupacamaru, como fue señalando Aldana Ivana, tiene distintas ideas y orígenes de este seminario. En primer lugar, quiero agradecer a los profesores que se sumaron a poder ir dictando las clases que nos quedan. Jaime Sorín, que después voy a contar de qué tema va a hablar en y en qué encuentro, Pilar Alcina, que hoy está con nosotros acá, Constanza Tabush y Merina Gaona, que son dos investigadoras de CONICET, que hoy no pudieron estar, pero que van a tomar las clases relativas a género, identidades, y Rosario Dase, que es licenciada en Sociología, pero que ya formó parte de la organización Tupacamaru Jujuy a través de la escuela terciaria, ¿no? Entonces, es un gran honor poder contar con todos ellos y es la primera vez que nos vamos a reunir personas que fuimos trabajando en distintos momentos sobre los procesos que condensaba la organización Tupacamaru Jujuy y nos vamos a reunir en este seminario para poder compartir una serie de, sí, de saberes, de perspectivas de las ciencias sociales sobre la Tupacamaru. ¿Y por qué pensamos que es importante compartir estos procesos que por ahí son más lentos, ¿no? Con los métodos de las ciencias sociales que requieren un encuentro, que requieren viajar a la Jujuy, conversar con las personas que formaban parte y forman parte de la organización Tupacamaru y también con otros actores de la sociedad jujuy. En muchas de nuestras investigaciones conversamos con personal del Estado en distintos momentos y con personas que no eran directamente de la Tupacamaru pero que sí estaban afectados porque si hay algo importante es que la Tupacamaru generó una transformación de la sociedad jujuyenia y en ese sentido todo Jujuy estuvo afectado por su presencia desde el año 2013 en adelante y un poco eso es lo que queremos reflejar en el seminario. ¿Y por qué reunirnos también y por qué reflejar esto? Porque las misiones más simplificadas, las misiones más comunes que circulan sobre la organización de la Tupacamaru las suelen asociar a una serie de males sociales la violencia la malversación de fondos la prepotencia entonces queremos desde nuestro conocimiento poder discutir con esas imágenes simplificadas sobre la organización Barriar Tupacamaru imágenes simplificadas que desde hace un año y medio están en el marco de un proceso de criminalización hacia la protesta social y hacia las organizaciones populares en general y queremos contestar esas imágenes abriendo por un lado la cronología yéndonos más aterras en el tiempo para mostrar los orígenes y el funcionamiento de la organización Barriar Tupacamaru y también queremos ir hacia los procesos cotidianos que implicó concretamente la presencia y la tarea de la Tupacamaru en la vida de las personas en Jujuy ese es un punto importante que queremos resaltar en el seminario quizás muchos conocen sobre todo quienes están dentro del campo más militante en términos sociales en términos políticos pero no toda la sociedad argentina lo sabe que la Tupacamaru no se origina con el kirchnerismo sino que se fortalece en ese proceso la organización Tupacamaru surge hacia fines de la década del 90 en Jujuy en un proceso de lucha que están llevando adelante los desempleados en toda la Argentina y es parte de una estrategia que por esa época llevaba adelante la Asociación de Trabajadores del Estado que lo hace en Jujuy y lo hace en otros distritos de la Argentina también que es organizar a los trabajadores desocupados ya no en los lugares de trabajo sino en los lugares de residencia y en Milagro Sala como secretaria gremial de Ate Jujuy quien va a tomar la tarea de organizar a los desocupados en los barrios jujeños a través de copas de leche que después a lo largo del seminario vamos a explicar qué sentido tienen las copas de leche que es más que dar el alimento que tiene que ver con procesos subjetivos con procesos de fortalecimiento de identidades ¿no? entonces un primer punto es ese abrir la cronología para pensar el proceso del cual surge la organización Tupac Amaro Jujuy se masifica de acuerdo con nuestros datos ¿no? y a lo que también comentan los compañeros en múltiples intervenciones a través de un programa que es el programa de emergencia habitacional que se lanza en el año 2003 con la asociación de Néstor Kirchner que era un programa que tenía dos objetivos uno de ellos era limitar la emergencia del desempleo a través de organizar a las personas desocupadas en cooperativas para la construcción de vivienda y otro otra afronta de ese programa era resolver la emergencia habitacional entonces ese es un primer punto abrir esa cronología pensar desde qué proceso viene formándose la Tupac Amaro y qué función comenzó a ocupar en la sociedad jujeña y ese entonces es un primer punto y por qué quiero resaltarlo hasta el año 2014 cuando yo pasé bastante tiempo en Jujuy visitando los distintos lugares de la Tupac Amaro compartiendo todos los días meriendas con las mujeres de la Tupac Amaro que trabajaban en la escuela terciaria o en la escuela primaria recorriendo barrios de Jujuy charlando con personas de la sociedad jujeña en general había una posición ambigua con respecto a la Tupac Amaro casi todas las personas en Jujuy estaban ligadas a la Tupac Amaro no por ser parte de la Tupac Amaro pero sí por estar en algún momento de su vida vinculadas a esa organización por haber accedido a un servicio de salud por mandar a algún hijo o sobrino a alguna escuela de la Tupac Amaro por ir a las piletas en el barrio de la Tupac Amaro en verano o sea había múltiples relaciones sociales en Jujuy en las que estaba presente la Tupac Amaro las personas también participaban de festivales del día del niño que realizaba la Tupac Amaro de desfiles del día del estudiante participaban también de fiestas del día del maestro o sea que la Tupac Amaro afectaba muchas relaciones sociales en Jujuy entonces mi percepción en ese momento era que había una posición ambigua con la Tupac Amaro por ahí cuestionaban algunos elementos pero reivindicaban otros el aporte que había hecho para la construcción urbana del tocomedero etcétera eso cambia en el 2016 y esto para mí tiene que ver con cuando los prejuicios sociales toman las fuerzas de acto de Estado cuando el Estado opera a través de prejuicios sociales y hay un ejemplo muy concreto que son dos decretos del gobernador Morales el 402 y el 403 que él los firma el 12 de enero o sea cuatro días antes de la encarcelación de Milagro Sala y en esos dos decretos se va a ir acentando las bases de la acelerada criminalización de la Tupac Amaro por un lado planteando que los damnificados de la protesta eran los comerciantes que rodeaban a la plaza Betrano donde estaba produciéndose un acampe de la Tupac Amaro y abre un registro de damnificados a través de ese decreto entonces toda la tensión social se concentra en ese punto y el otro punto es que el otro decreto el 403 plantea que a partir de la cero hora del 14 de enero todo aquel que permanezca en el acampe de plaza Betrano sería excluido de por vida de cualquier tipo de programa social o de beneficio social programa de vivienda u otro tipo de beneficios entonces aquí voy con esto que a partir de ese momento se rigidiza la posición hacia la Tupac Amaro ¿no? cuando una serie de percepciones sociales pasan a estar influidas por campañas mediáticas y también por actos de estado entonces ahí es otra tarea que nos queda también desde las ciencias sociales poder trabajar sobre el buen sentido sobre la ambigüedad que haría en la sociedad para ver cómo podemos incidir en mostrar una imagen mucho más compleja y que reconozca el lugar que tuvo la Tupac Amaro dentro de la sociedad buqueña ¿no? acá yo estoy pensando en Antonio Grange básicamente cuando él planteaba que el sentido común tiene un núcleo de buen sentido entonces poder ir a esa ambigüedad anterior ¿no? a esta rigidez de criminalización de la organización a partir de actos de estado ¿no? y en ese sentido acá vamos a reunirnos investigadores que vinimos de distintas trayectorias de ciencias políticas de comunicación social en mi caso que vengo de antropología y tratar de nuestros encuentros en nuestras charlas poder ir complejizando esas miradas el seminario como les contaba se va a organizar en cinco clases y cada una de las clases igual está atravesada por tres ejes que nos interesa recuperar en cada una de ellas un eje que tiene que ver con la economía política el otro eje con la construcción de identidades y un tercer eje que tiene que ver con el estado ¿no? que es y no es estado con respecto a la economía política ¿qué queremos resaltar básicamente a través de los encuentros? y como les decía antes la organización Tupac Amaro se fortalece a partir de un programa de emergencia habitacional pero una pregunta básica que nos hacíamos cuando empezamos a investigar por qué se fortalecía en Jujuy una organización a partir de ese programa y por qué para otras organizaciones del Gran Buenos Aires con las que veníamos trabajando ese programa representó fragmentación debilidad no pudieron afrontar la construcción de viviendas a partir de esa pregunta básica que por un lado tiene que ver con resaltar aspectos organizativos con cualidades organizativas del Milagro Sáenz y otros referentes de la organización Barriol Tupac Amaro también tiene que ver con inscribir a esa organización en un proceso histórico mucho más profundo de Jujuy ¿no? entonces ¿qué pasó en Jujuy? ¿cómo Jujuy históricamente estuvo ligada a la circulación del mercado antino hasta el siglo XIX y cómo a partir de fines del siglo XIX empieza a hegemonizar la producción y la creación de trabajos en Jujuy y los ingenios azucareros y los ingenios azucareros monopolizan esa producción a partir de contar con una reserva de fuerza de trabajo que venía del Gran Chaco y estructuran toda la sociedad jujueña en función de esa industria de la azucar a partir de la década del 30 se suman otros rubros como el tabaco alto son los apla es la siderúrgica la termina la guilada pero todo ese proceso de trabajo se empieza a erosionar a partir de la década del 70 los ingenios empiezan a expulsar mano de obra la minería también altos hornos se privatizan en los 90 y el estado provincial fue absorbiendo parte de esa mano de obra que quedaba desplazada de esos procesos productivos hasta la década del 90 cuando en un contexto neoliberal se pregó en el equilibrio fiscal los pactos federales y el estado provincial entra en quiebra también con una singularidad que Jujuy tuvo 7 gobernadores en 8 años o sea entre 1989 y 1998 entonces es en ese marco donde no solo las personas van siendo expulsadas de los procesos de trabajo donde no pueden integrarse al empleo público porque hay un pacto fiscal que está justamente limitando ese aspecto y por otro lado donde están perdiendo viviendas porque una de las cuestiones de Jujuy es que muchas de las ramas productivas funcionaban con las viviendas viviendas precarias como los lotes en los ingenios o las viviendas en Palmaral de Artozor Nozala entonces se da un proceso de urbanización acelerado donde las personas van buscando vivir en márgenes de los ríos o en las antiguas estaciones del ferrocarril en los márgenes del ferrocarril que también habían quedado en desuso cuando se privatiza y se cierra el ferrocarril entonces bueno si no entendemos esos procesos de economía política va a ser muy difícil entender el impacto que tuvo la topaca Maru para Jujuy como a partir de su presencia pudo mantener crear a lo largo de 15 años puestos de trabajo y como inscribió esos puestos de trabajo a partir de la construcción de viviendas de bloqueras de metalúrgica en una trama de bienestar eso es sumamente importante también no solo se crearon puestos de trabajo no solo se dieron recursos sino que se inscribieron la trama de bienestar de acceso a la salud de acceso a la recreación de acceso a la educación entonces ese es un rasgo distintivo que implica una energía social enorme entonces a eso llamamos economía política entonces cómo inscribimos a la organización dentro de esos procesos para poder comprenderlo en segundo lugar el otro eje tiene que ver con las identidades cómo la inscripción en la Tupac Amaru redefiniendo entidades sociales en términos de clase a través de la redistribución de la riqueza cómo se puede acceder todos los testimonios que nosotros vamos escuchando y conversando tienen que ver con el ascenso la posibilidad de plantearse una vida distinta a través del acceso a la vivienda el acceso al trabajo poder criar de otra manera a los hijos poder lograr cierta independencia en el caso de las mujeres no solas que eso también es importante cuando se desestructura todo el sistema productivo de Jucuy crecen las migraciones y hay muchísimos hogares a cargo de mujeres entonces esa posibilidad cómo la Tupac Amaru permite sostener y cómo las identidades que es lo que van a trabajar sumamente Constanza Tabush y Merina Gaona implicaron cambios para la vida de las mujeres de sectores populares en Jujuy implicaron también la posibilidad de ejercer y manifestar otro tipo de sexualidades a través de la Tupac Amaru y otras maneras de relacionarse entre jóvenes y adultos también ese es otro elemento que queremos destacar y ahí de nuevo la importancia de las copas de leche las copas de leche como un lugar donde las personas trabajaban sobre su propia subjetividad a través de la emotividad de los afectos etcétera y un tercer eje muy importante que tiene que ver con la discusión más criminalizadora que plantea que la Tupac Amaru estaba siendo un estado paralelo en el caso de Jujuy tiene que ver con qué entendemos por estado qué es estado en realidad si el estado es un aparato fijo o el estado es una relación social de fuerza que va variando de acuerdo a la historia y justamente a las relaciones de fuerza o sea en la década del 90 hay una noción de estado mínimo bajo el neoliberalismo que se tiene que llevar a la práctica hay un proceso marcado de descentralización privatización de servicios estatales y con las misiones del Banco Mundial que empiezan a llegar de manera sistemática a Argentina en 1988 lo que se plantea es que la sociedad civil tiene que ejercer funciones que eran del Estado en cuidado en regulación social en manejo de recursos entonces en ese momento empieza un proceso de tecnificación de las organizaciones aprender a hacer proyectos anotarse como entidades como asociaciones civiles etcétera y es justamente lo que se está criminalizando ahora o sea le delegaron el rol de que tenían que regular cuidar etcétera y ahora justamente con mecanismos administrativos eso es lo que está en el punto de la discusión ¿no? y por otro lado hay algo interesante por ejemplo en el área de salud en el área de salud que es uno de los sectores donde la Tupaca Madro desarrolla servicios prevención etcétera hay que entenderlo también en el marco de la década del 90 donde el servicio de salud en Jujuy estaba sumamente deteriorado había poca accesibilidad de turnos había parte de los estudios que se habían privatizado o sea que no lo hacían los hospitales estaban disputando los trabajadores estatales prácticamente con cobros seporádicos o cobros en bonos entonces había días de huelga había dificultades de acceso de acuerdo a las localidades entonces todo ese servicio desregulado privatizado es sobre el que empieza a incidir la Tupaca Madro rearticulando rearmando servicios sanitarios etcétera entonces bueno esta discusión del estado paralelo no tiene que ver con cómo definimos estado cuáles son las relaciones de fuerza por las que se define un estado de acuerdo a qué momentos y qué se define de acuerdo al contexto histórico por lo que es y no es estado obviamente el estado de la década del 90 a Jujuy no fue el mismo a partir del 2003 entonces ahí hay algo interesante que la presencia de la Tupaca Madro lo que incentivaba era la obra pública en Jujuy básicamente el gobierno juqueño también tenía que responder porque había una organización que estaba construyendo viviendas entonces el IBUS también tiene que ponerse a construir en Jujuy distintas obras públicas entonces esos tres ejes son los que vamos a ir atravesando y discutiendo a lo largo de las clases yo no quiero robar más tiempo porque contamos con Mónica y con Coco y la idea también es que podamos charlar sobre sus expectativas en el seminario y en tal caso yo después voy a ir aclarando qué tema vamos a ir viendo cada encuentro que tenemos proyectado desde hoy hasta el 6 de junio gracias por estar y gracias a ustedes por venir aplausos